La decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente la venta de Isagen deja de nuevo en el limbo un proceso que estaba a cinco días y que oferta el 57,6% de las acciones del gobierno en la generadora y comercializadora de energía. Es una medida provisional, transitoria, contra ella procede el recurso de súplica que puede interponer el gobierno entre los tres días siguientes y el Consejo de Estado tendría 20 días para resolver ese recurso, posiblemente puede confirmar o podría revocar. El nuevo tropiezo para el gobierno en su intención de vender sus acciones de la generadora tiene como origen tres demandas presentadas en contra de la venta, de ahí la decisión del Consejo de Estado de dictar medidas cautelares que podrían retrasar el proceso hasta el tercer trimestre del año. Y si ustedes me preguntan, ¿qué le sirve más al empleo? ¿Qué le da más soluciones a los colombianos que hoy en día necesitan un empleo? ¿Dejar las cosas como están o transformar el activo Isagen en infraestructura de transporte? No hay ninguna duda que para los colombianos que necesitan empleo, esa conversión de un activo en otro es la solución a su problema. Los activos del Estado, las empresas estatales se venden cuando están quebradas, cuando son ineficientes, cuando están politizadas, cuando están muy burocratizadas, cuando el negocio no es rentable o estratégico. Y ninguno de esos elementos se da en el caso de Isagen. Esta es la segunda ocasión en que el Consejo de Estado suspende la venta de las acciones del gobierno, que espera recaudar unos 5 billones de pesos para invertirlos en vías.